Hola a todos, este vídeo no es un vídeo de los que normalmente os tengo acostumbrados sobre el tema de reparaciones Este vídeo es un vídeo queja dedicado al tema de la obsolescencia programada En concreto, este es un norma microondas, el mismo tiene unos 4 años y medio o 5 años aproximadamente Como veis de aspecto es bastante actual, no se ve un microondas antiguo Y el mismo, después de estos años de uso, que ya digo, no es exagerado, puede tener unos 4 y medio o 5 aproximadamente Las teclas que habitualmente utilizamos, que es la de cocción y la de minutos Las mismas se han quedado pegadas, principalmente la de cocción Y el horno no funciona, el resto de teclas, según cuáles, sí que funcionan Pues nada, ya digo, tiene las teclas de minutos y cocción, aparte de la de encendido y la de parada, la de stop Son las 4 teclas que se utilizan habitualmente, el resto de teclas prácticamente no las hemos usado para nada He desmontado toda la parte del frontal para ver si podía solucionar el problema A ver si podía realizar algún tipo de pequeña reparación, luego os comentaré cómo se podía hacer algo Pero bueno, en este caso no ha sido factible He sacado toda la lámina del frontal Con ayuda de un cúter, despegamos la misma, sacamos Se divide en 3 partes La parte frontal, que solamente son las teclas vistas que tenéis aquí La segunda lámina Que va perfectamente pegada con la tercera Con ayuda del cúter podemos llegar a separar las mismas Aquí la tenéis separada Y lo que he hecho ha sido intentar intercalarle Unos trozos de cinta, como estamos viendo, de cinta aislante Entre una tecla, en los laterales de cada tecla Para de esta manera darle un poco más de separación De una lámina de plástico con la otra Y intentar reparar el problema Como vemos, he puesto unos trocitos de cinta aislante en el interior Pero nada, esta podría haber sido una posible reparación Pero en este caso no ha habido éxito Ya que, aparte de desmontar y desmontar Ya que he tenido que hacerlo dos o tres veces Se han llegado a partir las pistas de carbón Las pequeñas pistas de plata carbón Que lleva en los laterales Y, por lo tanto, el teclado ya no funciona Ya no hay forma de poder solucionar el mismo He tratado de buscar repuesto En diferentes casas de internet En la casa oficial, no ha sido posible Y en una de las casas donde he conseguido Que posiblemente me pudieran localizar el recambio He hablado con ellos Y la respuesta finalmente ha sido que En relación a la consulta le informamos Que el recambio solicitado está descatalogado Y con el stock agotado Por lo que no podemos suministrárselo Tampoco disponemos de una equivalencia para este artículo Etcétera, etcétera Tal como veis, un tema claro De obsolescencia programada Un horno que está funcionando O que estaba funcionando perfectamente No tiene ningún tipo de desperfecto Podría haber aguantado 5 o 10 años más Perfectamente Y, por un tema de repuestos No es posible reparar el mismo Y voy a tener que deshacerme de él Aquí vemos el modelo del horno Ya digo, he buscado los repuestos Por diferentes sitios Incluida la casa oficial Y ha sido imposible Localizar la botonera central La botonera del horno Un recambio descatalogado Y que ya no existen existencias del mismo Para un horno que estamos hablando Que puede tener de 4 a 5 años Por lo tanto, un tema claro De obsolescencia programada Ya digo, no es un vídeo De los que normalmente os dedico De temas de reparaciones En este caso, la reparación No ha sido posible Añadiéndole tiras de plástico Tiras de cinta aislante Y nada A deshacerse del horno Por obsolescencia programada Más que nada Es un vídeo queja Ya digo, no es una reparación Es una vídeo queja Por los aparatos que tenemos hoy en día Que a la hora de localizar repuestos Más de uno se hace imposible Y aparatos en perfecto estado En buen estado de conservación Tenemos que deshacernos de los mismos Un saludo Que sigáis visitando los vídeos Ruebe para tú mismo